Y este cuerpo Buenas noches mi amor a quien te viene más fuerte que la pelea de bolillo y pinto El traje nuevo del emperador si fuera en Panamá Honorio en el desfile de las mil polleras mucho luz y esplendor Vainas que dan rabia de las meta 2017 Cosa que le pasa a todo el mundo Chacarón y el primo y las notiloca Esto y mucho más este sábado a las nueve y pico de la noche Por telemetro, ricura de lluvia ¡Ay, ya, la, p***a!